Como cada inicio de mes, nuestro amigo y columnista, el ingeniero Juan Luis Uccelli, un destacado profesional referido al sector porcino, hace referencia a continuación al balance del mes de octubre para este sector pujante e importante de la República Argentina. Cerramos octubre, que es un mes que uno podría decir para el sector porcino fue neutral. Porque subieron los costos, subió el cerdo y subió la carne de cerdo. No fue neutral para el consumidor, pero para el resto de la cadena fue neutral porque más o menos subieron los mismos valores, el porcentaje del costo de producción, el precio del cerdo y los cortes al público. Y tiene esto que ver que la soja que había subido con el dólar soja en septiembre, 30%, bajó un 11%. Cuando uno hace la comparación con agosto antes del dólar soja, da un aumento del 15%. Pero en octubre lo que subió bastante fue el maíz. Quiere decir que la baja que tuvo la soja se equiparó con el maíz y tuvimos más o menos el mismo costo, un poquito más, un 3% más de costo que el mes anterior, que es septiembre. Pero el cerdo subió un 4%. Entonces más o menos emparejamos los datos y seguimos con la misma rentabilidad. Y en un mercado que está complicado por el tema vacuno, porque el vacuno, propiamente dicho, la vaca en pie, el novillo en pie, bajó muchísimo. Eso no implica que haya bajado en góndolo, en carnicería, la carne de vaca, porque lo bajó, pero no aumentó. Y el cerdo sí se fue acomodando para arriba. Y estamos ahora en un tema que uno podría decir crítico, que es similar a lo que pasamos el año pasado. Para esta época estamos iguales. Y esperando que el vacuno tome un poco de reacción y que la plata esta que está, los acuerdos salariales y la plata que está dando el gobierno se vuelque un poco y empieza a mover un poco el consumo, que está bastante planchadito. Especialmente la última semana de octubre se notó muchísimo que la gente no tenía plata para comprar porque hubo bastante freno a la colocación de todas las carnes, no de la carne de cerdo, sino de todas las carnes. Sin duda que también puede llegar a influir mucho el hecho de que hoy las exportaciones de carne de vacunas están un tanto retraídas, justamente producto de los avatales de la economía internacional. Y eso también está frenando de alguna forma la ubicación de carne afuera y eso debe consumirse en el mercado interno. Sí, más la sequía. O sea, se dieron un montón de... Alguien habla de la tormenta perfecta o tormenta imperfecta en realidad para generar todos estos problemas. Y también a eso el tipo de cambio, que nosotros tenemos un dólar atrasado que también impide el colocar... Porque hay mercado de carnes en el mundo, de cerdo, de vacuno, de pollo. Lo que pasa es que no dan los valores porque el dólar está un poco atrasado. Entonces, uno pensaba que después del dólar soja iban a aparecer otros dólares y aparecieron porque tenemos 14 dólares. Pero no se llega a entender. Hay mucha confusión en lo que tiene que tomar decisiones y obviamente la gente común, los productores, todos están tan confundidos con lo que tiene que tomar decisiones. Porque saben hacia dónde vamos. Yo igualmente soy optimista. Creo que vamos a llegar a fin de año al sector porcieno con rentabilidad positiva en el año. Estuvimos algunos meses complicados, otros meses más buenos. Pero la rentabilidad total de los 12 meses va a ser positiva. Y empezamos a ver un poco que hay una idea de volver al tema de la exportación, a charlarlo, a ver qué se puede hacer. Y en ese sentido me parece que es importante empezar de vuelta un camino que se hizo durante 6 años, 2015, 2021, y el último año y medio se tiró por la borde, o sea, todo el trabajo. Y la exportación es un negocio de continuidad, no de oportunidad. O sea, uno siempre tiene que estar en el mercado que abrió, tiene que estar presente. Aunque sea con poca cantidad, pero tiene que estar presente. Nosotros nos retiramos del mercado y ahora tenemos que devolver y bueno, eso va a costar un poco, pero posiblemente el año que viene tengamos un recupero del mercado de exportación. Argentina puede ser competitivo, con un dólar lógico es altamente competitivo, siempre garantizando la carne de cerdo del mercado local. Y en este crecimiento que estamos dando, va a haber el año que viene entre 150 y 170 mil toneladas más de producción, que más o menos son 3 kilos, 3 kilos y medio por habitante por año de consumo. Pero son esas 150, 170 mil toneladas que parte puede ir a exportación, pero parte puede reemplazar a carne de vacuna para exportar carne de vacuna, que tiene un valor mucho mejor que el del cerdo. El cerdo estamos hablando de 2.500, 2.700 dólares la tonelada, mientras que el vacuno, en barato y todo, estamos hablando de 5.500, 6.000 dólares y llega hasta los 12.000, 13.000 dólares. Entonces, como estrategia para ir, sería interesante exportar carne de vacuna y reemplazarlo al mercado local con carne de cerdo, que la gente pueda hacer los mismos cortes que hace con la carne de vacuna y es más sabrosa, más rica, más práctica y tendría que ser más barata. Hoy no lo es, pero vamos en camino volver a ser más baratos.